¿Eres un pitido o sois vosotros? Más rápido Más rápido, Maritona Bueno, a esta es la altura del concierto cuando me pongo entrañable y digo una canción a mis viejos amigos esos que ya no me llaman en Navidad esos que no me invitan a sus fiestas navideñas de colegas, hijos de puta, que os caben ¡Perienda de negros! Más rápido, Maritona Más rápido, Maritona Madre mía, Madre mía Pérez, Maritona Más rápido, Maritona para vamos, Maritona y cenando Si rojo Maveras Más rápido, Maritona Más Alles Todos los vecinos están riendo Para acordarme en la chorrada de tonterías Justo el gobierno de ser un estúpido No sé a dónde va a estar yo, pero no lloran Debería que abrir el mundo, si se paga No basta, vuelve a estar en el pool No perdí, no sé yo, no lloran Amigo, no realmente, no tenemos tiempo Vamos a cambiar el registro